Estamos revisando las siguientes imágenes y es que le habíamos anticipado a propósito de esta reunión que se desarrolla precisamente en Venezuela, más de 80 países a través de las organizaciones sociales que se han reunido precisamente para poder hacer referencia a la reunión que se desarrollaba. Estamos viendo en imágenes el tuit del presidente Evo Morales a propósito de la reunión en el Grupo de Lima y esta otra información que le hacíamos referencia, el inicio de la Asamblea Internacional de los Pueblos en Solidaridad con Venezuela, se ha instalado la Asamblea Internacional de los Pueblos, estoy en el Hotel Alba de Caracas donde se reúnen miembros de distintos movimientos sociales del mundo con el propósito de debatir sobre Venezuela y expresar su solidaridad y apoyo ante las amenazas intervencionistas del gobierno de Estados Unidos. Al menos 400 integrantes de distintas organizaciones políticas y sociales participan en este evento en el que las comisiones de más de 80 países unen sus voces para alertar sobre las pretensiones de una intervención militar de Estados Unidos y sus aliados que atenta contra la paz regional. La Asamblea se va a extender hasta el próximo miércoles 27 de febrero en Venezuela donde se está analizando también todo lo que ocurre en este país. ¡Gracias!